Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, reconocerá el papel que tuvieron las mujeres y los pueblos originarios en el inicio de la lucha por la independencia de México. Esto será durante el desfile cívico-militar de este 16 de septiembre. Uno de los carros alegóricos previstos mostrará la participación de las mujeres en el movimiento de independencia y otro mostrará a los pueblos originarios como las etnias Mazahua, Otomí, Nahua, Tlahuica y Matlatzinca.